Chícara retaguardia, bonito cambio de juego, desprende ahora Elvis Sousa, remolotea por la pradera de la izquierda, arranca Sousa, va a tirar, tiro, portero. Alrededor, pero no han sabido enlazarse y armar un equipo en toda la extensión de la palabra. Aparición ahora por el rumbo de la derecha. Aquí está Neira. La salida es por parte de Edgar Alafita, llega al callejón, saca centro, buena la intervención en el corte defensivo por parte de Siriliano y la salida es para el Zacatepec. Alcanza a tropezarlo Neira, ¿no? Sí, lo toca Neira, por supuesto, hace la falta y el árbitro bien cerca, atento a este tipo de jugadas. El árbitro Duday, no sé si desde la banca le terminaron diciendo... Pisa el balón, ya se quitó Sousa, ya cayeron dos a tratar de presionarlo y a quitarle el balón. Allá viene el servicio, corte defensivo y la salida es para Zacatepec con Giovanni Hernández que quiere hacerlo a velocidad y hace quitarle. Era para los alebrijes. Alafita. Tocó demasiado corto, revienta ya la pelota Zacatepec. Neira. Tiene a Alebrijes en este momento en la siguiente ronda. Por eso la urgencia de Zacatepec de hacer al menos un gol. Sousa. No tocó bien. Oscar Baccaras. Tuvo un paso por ahí Sergio El Cipo Nápoles. Ya la espera. Espera quién será el sacrificado, ¿no? Para salir o el tercer cambio. El balón con Elvis Sousa. Sousa puede buscar el desborde, puede buscar llevarse a su marca por velocidad. Y ni una ni otra quiso filtrar el pase, no lo consiguió, pero ya tiene otra vez la opción de sacarse la espina. Y ahora sí le mete la salida a Zacatepec. Sin resultados por el momento. Hasta ahora. Por la banda derecha. Ha sido la principal vía de acceso. Antonio Sánchez recibe la falta. Ahora pisa bien. Este jugador de Baltasar. El balón lo recupera el equipo de Zacatepec. Toca, se apoya a Estefano Rodríguez por la banda. Se viene Kevin Magaña. Torre. Martes. De auténtica hemorragia futbolera. Futbolera a través de ESPN que empezó con la Champions. Mañana también hay hemorragia futbolera. Salón en cortito. Por derecha espera Piri. Segue Herrere Kiwa va acá. Donde hay espacio. Y luego el trazo iba buscando. El número 9, Álvaro Ramos. Buscando rápidamente con Suárez. Así es, ¿no? Armando Pulido, su hermano. Anticipa Zacatepec. A la carrera que está realizando Contreras. Se irá Margerosco de Zacatepec. Y el 27, Alexis Ochoa. Por izquierda. Pelea.